Música Gracias amigos por continuar con nosotros Les recuerdo a partir de mañana, ya nada, viernes Mi compañero y colega y gran amigo David Pérez Hansen Estará acompañándoles en el programa Yo tendré contacto con ustedes desde Bogotá Porque estaremos en la cobertura del cierre de campaña Y del proceso electoral en Colombia Que será este domingo 27 de mayo Así que ya lo saben, mañana estará David Pérez Hansen con ustedes Y yo estaré con ustedes desde Bogotá Pero quería hablarles de qué vamos a hacer el mediodía Qué vamos a hacer el mediodía si no es ir a almorzar En el lugar más sabroso, en el pollo, en braza Más sabroso de todo Miami Yo diría que de todo Estados Unidos me refiero a gran pollo Comiendo sano, con el auténtico sabor del pollo a las brazas Aquí en la ciudad del Oral Gran pollo Usted descargó ya la aplicación de gran pollo Tiene que descargarla Porque si usted no le da chance de pasar por gran pollo Porque tiene mucho trabajo y se quiere comer un pollito en braza Una punta trasera, lo que quiera Una buena ensalada, una jayaquita Usted llega en la aplicación Entra, hace el pedido Y tiene dos opciones Que usted lo va a pasar recogiendo O que se lo llevan Y si usted lo que quiere es llamar por teléfono Para que le lleven lo que quiera degustar de gran pollo Pues lo hace al 786-310-7482 Voy a repetirlo 786-310-7482 Venga a disfrutar del mejor pollo En el mejor sitio que es Gran Pollo En el 7890 Norway 52 calle En la ciudad del Doral Uy, Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela Nos vemos en Gran Pollo Ay, que sabroso Como sea de Gran Pollo, permítanme Pero es que se le hace la boca a uno agua De verdad que sí Yo les ofrecí a ustedes, mis queridos amigos En la última conversación que tuvimos con el ingeniero Rubén Chirinos De la empresa Mega Análisis Que una vez que pasara el proceso electoral Íbamos a volver a conversar con él Porque uno quiere constatar Lo que ellos predijeron en sus estudios de campo Con lo que realmente ocurrió Y poder tener más o menos un ponderado De cómo manejó Tibisay los números a su antojo O si están incluso con la ponderación que hizo Mega Análisis Alcanzó hasta a calcular por dónde venía Tibisay con la trampa Eso lo vamos a revisar a partir de este momento Y para eso le damos la bienvenida Al ingeniero Rubén Chirinos Leáñez Vicepresidente de Mega Análisis Que se ha convertido en una de las encuestadoras De mayor credibilidad y prestigio Porque otras que alguna vez lo alcanzaron Pareciera que cuando alcanzan ese prestigio Y estoy seguro que eso no va a pasar con ustedes Mi querido amigo Entonces por 18 mil dólares Manejan los números como mejor le da la gana Tengo citra y todo mi querido amigo 18 mil dólares le pagaron Al que decía que iba a haber una participación Del 67% Bien Bienvenido Rubén Gracias por estar con nosotros Gracias Carlos Gracias y nuevamente aquí a la orden Para atender todas las inquietudes Quisiera que contrastáramos algunos aspectos importantes El primero es el aspecto de la participación ¿Cómo vieron ustedes el manejo que hizo el gobierno de los números Con relación a lo que ustedes habían trabajado en sus estudios de campo? Bueno Carlos Como bien decías inicialmente Nosotros fuimos la única encuestadora en el país Que anticipó un escenario de poca motivación a participar Y de alta abstención Fuimos los únicos que contraríamos frontalmente Y por la calle del medio Con la verdad que habíamos recogido en campo Que habría una Esa tesis ficticia De una gran participación Que algunos pretendieron O quisieron lanzar a la calle Para confundir a la gente Mira nuestra proyección Sobre los datos recogidos ese día Y es bueno contrastar lo que inicialmente dijimos Carlos Nosotros teníamos una abstención que rondaba alrededor del 70% Eso fue un estudio entre el primero y el 6 de mayo 14 días antes, perdón, al 20 Luego terminó consolidándose alrededor del 83% de abstención Estamos diciendo, Carlos Que uno de cada tres de los que pensaban participar Decidieron finalmente no hacerlo Ahí se produjo en esos 14 días, Carlos Un efecto de atracción, de arrastre gravitacional De gran grueso Que no quería y no confía en el CNE Que termina por atraer hacia sí A la minoría Y por generar un desplazamiento de un elector por cada 10 O de uno de esos tres que pensaba votar Generando esa abstención de 83% Mira, con respecto a lo que pasó con los resultados del CNE Nosotros partimos del estudio, Carlos Realizado ese día La participación la podemos medir Base en la hipótesis lógica y debida De que un elector es un voto No podemos partir de otra tesis Un elector es un voto Ahora, el mismo pueblo Con su auditoría audiovisual masiva Sin precedentes Totalmente espontánea Que viralizó el mundo Se convirtió en un veedor En un observador de lujo De lo que estaba pasando en los centros de votación Y en las mesas de votación Eso generó una especie de una relación Del tipo de sinestesia Entre el 83% de abstención Y lo que el pueblo sentía y percibió en las calles Ahora, ¿qué pasa con lo que sucede con el CNE? Nosotros no podemos, Carlos Contatar las posibles usurpaciones De votantes en mesa No podemos constatar en las mediciones De quien vota más de una vez En una misma visita a un centro de votación Tampoco podemos ponderar El efecto que tiene la ausencia de testigos Sobre el efecto de esa posibilidad Mucho menos el fenómeno Que todo esto genera Toda esta cantidad de dudas Sobre el CNE De lo que es este carnet de la patria Y el escaneo Y la posibilidad de que haya Hasta dos o tres personas Asociadas a la identidad Su identidad asociada Al serial del carnet Y cómo esto influye en el proceso de votación Ahora, para que entremos ya en materia Con los números Porque esta explicación que da Me lleva a que revisemos Tú hablas de una no participación De alrededor de 83% Estamos hablando sobre un padrón electoral De 20 millones De 20 millones de votantes El régimen habla De una participación De 11 millones 579 mil 649 Fue lo que yo anoté esta noche De hecho lo estoy buscando Mira, en mi teléfono celular En la página de esa noche Después estos números Fueron un poquito más abultados Cuando llegaron al 98% Y la tendencia era irreversible Pero con el 92% era esto Es decir Estamos hablando de más Casi el 60% Sí, este Bueno, este Carlos Esa misma noche Recuerdo que La rectora anunció De una manera Bueno Los números son números Pero tú no No me pareció Haber anunciado 46% de participación Con tendencia al 48% O sea Esas fueron las primeras expresiones Que recuerdo haber escuchado Mira, Carlos Es el CNE Quien tiene que demostrar Que sus asuntos Sus anuncios son los correctos Vamos a Creo que de ahí Parte de todo el país Así es Sobre el CNE Recaen todas las dudas Sobre ellos Sobre ellos Llueven denuncias De irregularidades De cómo Como ellos Como gente Organizador Del evento Recae la responsabilidad De que decenas de países No reconozcan Los resultados De que 8 de cada día Venezolanos No lo crean O sea Estamos Como te comenté En la entrevista anterior Carlos Es una situación Sui generis Históricamente En donde Lo correcto En la posición de nosotros En el análisis Era divulgar la verdad Recogida en campo Y así mostrarla Y aquella vez Recuerdo Haberte dicho Eso creo que fue El 10 de mayo Que conversamos Al final Los resultados Del CNE No tendremos Con quien validar No tendremos Es el pueblo Quien valida Estamos en un momento Histórico Sui generis El pueblo Sabe lo que pasó Ese día El mundo ¿Cuánta gente votó Rubén? No más de 3.600.000 Personas Carlos No más de 3.600.000 Personas Entonces Con 3.600.000 Personas Vamos a decir Que fueron 3.600.000 Y ellos Dicen que Maduro Sacó 7.800.000 Y dicen Que Falcón Sacó Casi 3.000.000 2.900.000 Más lo de Bertucci Que fueron 765.000 votos ¿De dónde sacan Casi 8.000.000 De votos? Fíjate Carlos En la misma noche Cuando hay el anuncio Del CNE Habla de una De un escrutinio Que había pasado Ya al 90% 92% O sea Que a grosso modo Restaba solo El 8% Del electorado Y ya tenían Una participación Entre 42 Entre 46 Perdón Con proyección A 48 Cosa que no Ya tú tienes Una participación Esos 8 puntos Que faltan Por escrutar Son 8 puntos Que te faltan Por escrutar No te pueden saltar La participación De 48 A más del 60 Es una cuestión De lógica Del sentido común Lo que pasa Es que en Venezuela Carlos Vivimos una situación En donde Poco a poco El pueblo Ha ido comprendiendo El concepto De lo legal Lo legítimo Y entiende Que la lógica Del sentido común Y la legitimidad De las cosas Va de la mano Con la realidad Y eso es lo que Hasta ahora En nuestro pueblo En nuestro país Ha sido una dificultad Entender Y visualizar La realidad también Porque no Es fácil Visualizarla Porque No hay los medios Acostumbrados Para que ella Se haga pública Poco a poco Se ha ido entendiendo eso Ahora Amigo Rubén El régimen Cuando tiene que hacer elecciones Y hacerlas bien No las hace Pero cuando se le empelota El panorama político Terminan inventándose Una pantomima de elecciones Y con eso Creen que por ahí Drenan las cosas Ahora El muchacho Que es llorón Y la mamá Que lo pellizca Se le ocurre A los factores Que participaron En esta charada Del domingo pasado Decir No No reconocemos Estos resultados Vamos a repetir Estas elecciones Vamos a ir a la pausa Y al regreso Quiero que compartas Con la audiencia Un trabajo flash Que hicieron ustedes Con relación a esta postura De repetir El proceso electoral Al regreso Mis queridos amigos Estamos conversando Con el ingeniero Rubén Chirino De la empresa Mega Análisis Y enseguida Estamos de vuelta con ustedes Sub indo by broth3rmax CC por Antarctica Films Argentina